¡Viejo! Hoy viene el profesor sustituto. Bestial, me gusta este día. ¿Qué le pasó a la señora Buena Sangre? Oí que fueron las sanguijuelas venenosas. No, no, no. Yo oí que fue un caso bochornoso de pulgas carnívoras. ¡Eso es horrible! ¡Silencio, criaturas insignificantes! Ustedes, déjen de hablar. Yo soy el... ¡Lunar! Se pronuncia zar. ¡Sar! ¡Luzar! Este es Trigulocalcometría 101. Abran sus libros. Pero como no sé dónde quedaron, estudiaremos todo el libro. ¡Hola, hombre! ¿Qué onda? ¡Hola, viejo! ¡Hola, mi hermano! Usted, señor, llega tarde. No, me llamo Deuce. Deuce Gordon. Señor... ¿Lunar? Yo soy la autoridad aquí. Ahora, quítese los lentes de sol en mi clase. Amigo, usted no querrá que haga eso. ¡Insisto! Aquí viene. Bueno, como diga. Lo haré. Bien, señor Lunar. Parece que la clase se acabó. Amigo, intenté advertirle. Se le pasaran un par de horas. Normalmente. No. No. Amigo, es que viene. ¡Código! With Pardon! No. No.